Con el Chilimu Nueva Zimtis necho ya Dopuja y uviec no scupa Zalubina a serceva Con el Chilimu Hey, ¿quién es? Hello guys Spaghetti and Meatballs I'll have the Spaghetti and Meatballs I'll have the Spaghetti and Meatballs World premier world premiere Ah, la puta madre No chupa un huevo Nintendo Doble chupada de huevo A ver Ultra secreto World premier Ah When you buy medicine and food in the game It goes to real refugees Refugees Tiene microtransacciones pero van a... Van a los negros La única situación en la que las microtransacciones están bien No, tampoco Sáquenle Boo Nintendo Switch Lots of games Solo cuarenta mil pesos en Mercado Libre Que si se puede Que si se puede Que si se puede Y el ganador Es... Zonic 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 ganó Zonic Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake Buuuu 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 No nos gusta nunca nada nosotros Yo lo único que quiero ver es Elden Ray Si Y listo Eso es todo Y quería ver Half-Life pero al final no va a estar así Si Leis Es重ar Lo está, ¿verdad? Si managing Tss 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 Te Vamos Hey! ¡Reci! Vamos Bienvenidos a Kojima 2019 Soy Jeff Keighley Death Stranding Death Stranding Death Stranding Thank you, thank you so much Alright guys, well that's gonna do it for the Kojima It's 2019 A new way to play That will tell your crew like never before Warframe Empy... Empyrean Despedido And then sometimes There's surprises that Come out of nowhere Enjoy this A ver que mierda eh Switch They say it's going to be the best Nintendo Switch Nintendo Switch What the fuck is this? Xbox It can be, right? Ah, yes! Xbox! Series X Oh, why are those names? Xbox Series X Xbox One X Xbox Series X Xbox Series X Nooo Oh Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Say hey Help us make this work on your Check me out on your hardware Keith, we're gonna do everything I can't do it Keith, we're gonna do everything I can do it Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajaja Jajajajajajajajajaja Chau, besos, 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 mueve Be brave Be brave son of bitches Be brave son of a bitches Be brave mother fuckers Be brave mother fuckers Veni veni Tenemos droga dale No te resistes Si fumaste un facito Tengo que hacer cosas Despues me pega mal Que he tenido que hacer Lo acierto Lo acierto Ikumi Nakamura La waifu Hi Please bear bear With my english And it's been Crazy Crazy Bravo But I'm alive Too much cringe Clinch We have great games With great art Glate We are the nominated for best art Direction Art Mitered Best art direction Presentation Oh Dios menos que terminó Fueron los quince segundos mas largos de mi vida Zavina Is Contoror 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 This is incredible This is incredible trying to avoid any explicit language right now Fuck And we have a lot of other surprises as well And poros, they're mandatory Porros Alright well it sounds like this is something you've been working on for a little while Dijo porros And poros Uh, now I'm going to play Tiene porros Eh, Elon Musk Elon Musk Elon Musk Que hace? Que hace? Con Nakamura Mmmm Ahhh Estaban ahi abretando eh Here's Norman Reedus Hey I'm Norman Reedus Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 You can sing my mind Si, mi nariz es muy grande Ike When we start We have the idea Wuh, 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 Wuh Wuh, Wuh, Wuh Wuh, Wuh, Wuh Wuh, Wuh, Wuh Wuh Wuh, Wuh Wuh, Wuh Wuh God's kid Wuh 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 The Ghost Of Tsushima fin ahí termina el trailer que es? no se pero es pegadizo tetas 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 estaba durazo el batería estaba muy dur gracias, gracias, gracias por ese bienvenido el juego es divertido no, el pelado ella es tan hermosa Vin Diesel no, esta el de ahí el guaso ella es tan hermosa, oh my god guantame es tan hermosa es tan hermosa me y Vin usamos prácticamente toda la noche jugando T'Kenn no T'Kenn no si, rey gamer el juego es T'Kenn y el premio del año se va a Sekiro ahora diseñaron el trailer para Elden Ring si, no pero muestren algo vamos no 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 chulon muy largo para que no muestren Elden Ring y bueno que mierda lo vimos era el sentido de Elden Ring no no loco no loco no lo conozco no lo conozco ayyyy bueno, adios duró dos horas y cuarenta minutos no 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 Gracias.